La Red 89.3 presenta al periodista Juan Carlos Maris en la noticia comentada. Todo lo que pasa, ¿no pasa? ¿Y por qué pasa lo que pasa? Claro, buenos días, me adapto a las circunstancias, 20 años de estar en la calle, en el móvil, creo que la prioridad absoluta la debe tener Fabiana, fundamentalmente con el tema del momento. Un par de conceptos nada más, y después podemos charlar. Resulta que, como dice Hegel, la tragedia es cuando todos tienen la razón, porque en un principio aparecían los que después le dijeron que eran detractores de la minería, en contra, absolutamente en contra de la minería, porque producía derrames. Y tenía razón, se produjeron los derrames. Pero también aparecieron los otros, los que decían que esta, como acaba de decir Rolly, si el 40% de la producción de esta provincia es que es una montaña, necesita de la minería. Entonces los que vienen, como los bonazos, comandante Cogote, que mataba gente a destajo y después se preocupa porque aquí en la provincia de San Juan se está combatiendo el medio ambiente, fíjense las grandes hipocresías de la historia, bueno, que vengan y que den una propuesta alternativa para una provincia que va a tener un millón de personas y que ya no puede vivir solamente de la uva, porque gobernar es regar, como decía el profesor Camus, ya quedó obsoleto en el tiempo. No es solamente la uva lo que puede mantener a la provincia de San Juan. Es un tema que lo vamos a analizar enseguida. Otro de los temas que se nos está yendo de las manos, parece que se hubiera colapsado, hay que ver la película instalada. Nosotros estamos protagonizando la película, esta gran película que hizo Darín, entre otros, Relato Salvaje, el estado de crispación que tiene la gente en general y que salen a manejar automóviles, este merario, este merario, estamos acostumbrándolo a normal. ¿Seis personas muertas en dos días en el fin de semana? Para que algunos maldigan al lunes, maldito lunes, feliz viernes, día jueves, feliz viernes y todo lo demás, y nos matamos en el fin de semana. Y he podido comprobar que en los lugares más un poquito alejados, sonda y todo lo demás, peor, sonda 25 de mayo, cuando más rápido anda la gente. Qué patético se volvió San Juan con el tema del tránsito. Todos los días, no sé, habría que ver la cantidad de automóviles nuevos, usados, todos que se incorporan al mercado automovilista, que se incorpora al tránsito. Y gente que muere, ¿con qué derecho? En estos últimos días hemos visto ahora niños, adolescentes, que vienen y piden un permiso para poder participar del Banquete de la Vida y le dicen no. Usted no puede entrar. Por eso, hago un paréntesis aquí, no sé, Jesús, si quiere seguir con Fabiana, me parece que tiene la prioridad y después vuelvo a las 12, si te parece. No te mande, maestro. Estamos, en todo caso yo lo interrumpo, usted continúa. Bueno, y fundamentalmente, lo que han venido algunos técnicos que manejan muy bien el tema de la minería acá, en la provincia de San Juan, lo que pasa es que vienen por otras cosas, y cosas particulares. Pero tuve la oportunidad de charlar con ellos. Charlé con ellos sobre este tema, no quisieron hacer declaraciones públicas, no tenían por qué tampoco, porque no venían a eso, pero sí aproveché para preguntarles a ellos qué opinaban de esto. Y me dijeron, porque vienen de países desarrollados, que tienen historia, y no histeria en este tema, de la minería, de la megaminería, y me dijeron, por lo que vimos, por lo que observamos, el material que está utilizando esta empresa es un material barato, pobre, vulnerable. Y ese material que debiera llevarnos a la seguridad de toda la población, y no discutir de que haya contaminación o derrame, sino lo que hay es un derrame de confianza y de fe en la empresa. Donde hubo uno, ni vivo, ni siquiera vivo, sacó un eslogan, lo tiró al aire, lucró, y después él mismo se volvió en contra del eslogan. Pero el tema es este, me decían estos científicos, en Toronto, en Canadá, en cualquier parte del mundo, no le van a permitir que trabajen con ese material. Es un material fatigado, decrépito, rápidamente puede producir cualquier accidente. Ahora, imagínense ustedes, si en este momento la gente está alterada, viene de jacha, se mete en la casa de gobierno, días pasados agredieron al gobernador de la provincia, ¿quién puede dar fe? Que esta empresa, a quien se le dio todo, la confianza, se le eliminaron ahora las retenciones, tiene absolutamente todo, y nos contesta así, imagínense lo que puede ser un próximo, y si no queremos hablar de derrame, hablemos de accidentes. Todos podemos tener accidentes cuando arrancamos el auto y todo lo demás, pero lo que está pasando en este momento con esta empresa, a todos nos produce, no solamente un desencanto, sino que una verdadera preocupación, como lo que está pasando con los accidentes de tránsito. Yo, entre ayer y hoy, por ir despacio, me gusta ir despacio, me comí como tres insultos, y me hizo acordar la película Relatos Salvajes, la gente está enloquecida, ¿cómo va a ser el gobierno de la provincia con tránsito y transporte con la comunidad? Esto es entre todos, o lo hacemos entre todos, por ejemplo, con una calle que está colapsada, hay una calle que está colapsada, Paula Alvaracín de Sarmiento. En esa calle, ustedes, a determinadas horas del día, generalmente, habían dicho departamentos dormitorios, bueno, la cuestión es que hicieron un montón de barrios, clase media alta, clase media alta, Rivadavia, bueno, y ahora, a partir de las once y media hasta las dos de la tarde, ah, es imposible, eso está colapsado, y de vuelta, duerme en la siesta, y se vuelve a colapsar, y en la noche se vuelve a colapsar, ahí tiene que estar la policía, no sé, gendarmería, no solamente en las cuatro avenidas para ver si un pobre tipo que no usa casco, que debe usarlo, lamentablemente, para sacarle el carné o quitarle la moto, bueno, esa calle está colapsada, habrá que hacer obras de infraestructura, replantear absolutamente el modelo de la obra pública, para ver cómo cambia San Juan de lo que fue alguna vez la provincia más moderna, hoy será nueva, será vieja, no es moderna, moderna es cuando las cosas funcionan, en este tema, en esta situación, es muy difícil, hay que empezar un debate, lo que están haciendo en Radio y la Red, es heroico, porque están sacando a la gente, y el panel está hablando de temas profundos, fundamentales, pero después hay que tomar decisiones, como dijo, un día dijo Palermo, jugando en Boca, cuando Boca hace un día decía, hay que tomar decisiones, bueno, las decisiones, hay que tomarlas, decisiones que se alcanza, un tema, este maridaje que tiene, insisto, entre la farándula, y el peronismo, y que hoy todo el mundo sospecha, y el glamour, estuvo presente, Urtubey, Macedo, y la gente tiene, algún tipo de nostalgia, de los que vivimos otras épocas, cuando el casamiento, era para siempre, hoy quizás, sea un juramento, mañana una traición, ojalá que no sea así, y que no se haga en materia, de campaña proselitista, para poder llegar a ejercer un poder, que después no resuelve nada, gracias. ¡Gracias! 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 La noticia comentada, desde el pensamiento del periodista, Juan Carlos Malís, por su atención, muchas gracias. ¡Gracias! 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 La noticia comentada, desde el pensamiento del periodista, Juan Carlos Malís, por su atención, muchas gracias. La noticia comentada, desde el pensamiento del periodista, Juan Carlos Malís, por su atención, muchas gracias. ¡Gracias!